También ahora, en este 2016, ¿ya está abierta la inscripción para retirar los útiles escolares? Sí, por supuesto. Nosotros hemos empezado hace 20 días, más o menos, que trajimos acá el comunicado de prensa, hemos ido también a las radios, y sí, nosotros, sí, se supone que el 20 y pico de febrero, fines de febrero, estamos entregando los útiles escolares, tenemos muchos, muchos para entregar, o sea que, bueno, también es algo que se va a concretar, no vamos a tener grandes inconvenientes, y todo lo hacemos con fondos propios. ¿Cuál es el requisito para retirar o para adjudicarse justamente los útiles escolares? Tenés que ser socio de la mutual, socio del sindicato, porque eso los entrega el sindicato, con tu recibo de sueldo. O sea que la cuota sindical más la mutual son de un 5%. ¿Se tienen que inscribir aquellos que estén interesados en retirar, entonces, en qué horario se tienen que inscribir? Sí, por los útiles escolares más que nada, porque los bolsones navideños nosotros los hemos alcanzado, cuando ha llegado el momento y no lo han ido a retirar, lo hemos alcanzado a la empresa. Con los útiles escolares nosotros no podemos hacer eso. Imagínate que tienen que venir, decirnos la edad, decirnos al curso que entraron, el chico, o sea, son muchos datos que nosotros no podemos tener por medio de la computadora de OCCAC. Tenemos las edades, pero no tenemos a qué curso entran y todo eso. Inevitablemente tienen que venir, traer sus papeles, traer su recibo, traer su carnet y no hay otra manera. El hecho de saber las edades tiene que ver justamente en el bolsón que le corresponde a cada uno, están discriminados, depende del grado que sea. Claro, por supuesto, claro. Son desde jardín de infantes de tres hasta el secundario. ¿Qué días y qué horarios pueden concurrir al centro? Viste que el sindicato está abierto de 8 de la mañana a 4 de la tarde, a 16 horas. O sea, cierran un ratito los chicos para ir a almorzar de la 1 de la tarde a las... No, sí, 1 de la tarde hasta las y 45, 14, o sea, 13 y 45. En ese horario están almorzando, pero prácticamente está abierto. Para anotarse para los útiles escolares es de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!